Muy buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Estamos aquí hoy todos reunidos para celebrar el 20 aniversario del Instituto Alarífero y Florindo. 20 años, ni más ni menos, que se dice pronto. 20 años. Pero claro, ¿recuerdan ustedes lo que estaban haciendo hace 20 años? Yo por lo pronto tenía un año. Así que entre papilla y potito todos los días, a tiempo completo. Vamos a celebrar hoy las dos décadas del Alarífero y Florindo. Y para ello vamos a comenzar con una pieza interpretada por el dúo Vúlcula que se titula Jevox. Un fuerte aplauso para ellos. 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 Amén. 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 y a quienes tanto respeto, valoro y admiro, muy pronto se ganaron la confianza de todos los padres y madres de alumnos del centro. Confianza que aún hoy os seguimos pidiendo, siendo conscientes de que ponéis en nuestras manos, ni más ni menos, que lo más preciado para vosotros, el mejor regalo que la vida os dio. Pero os rogamos tengáis presente lo complejo de la labor educativa en los tiempos actuales, la labor educativa que necesariamente debemos compartir familia y escuela. La pubertad y la adolescencia son etapas muy complicadas. Cuando los auténticos protagonistas de toda esta historia vienen por primera vez al instituto, siendo tan pequeños, traen sus mochilas, repletas de libros y cuadernos, otras cargas muchísimo más pesadas y que ciertamente les limitan y condicionan en gran medida. Me refiero a dudas, inseguridad, falta de confianza, temores, complejos. El paso del tiempo y la convivencia diaria, el apoyo de los amigos, del profesorado, de los padres y madres, hacen que estas atormentadas almas vayan madurando y adquiriendo las herramientas necesarias para tornar todas aquellas debilidades en fortalezas. Pero el proceso, como digo, puede volverse muy difícil y la absoluta entrega en esta ardua tarea de padres, madres, profesorado y todas las instituciones que colaboran en la enseñanza es fundamental para cada metro de esta larga travesía. Es precisamente el principal reto que nos marcamos cada día, el de crear personas que se integren en la sociedad y puedan desarrollar en ella plenamente todo su potencial humano y profesional, pero que a su vez desde ahí hagan también mejor a esta sociedad, que ciertamente está necesitada de valores y referentes positivos. Por último, quisiera decir que cuando se cumplen 20 años de una institución como la nuestra, donde van y vienen tantas personas, donde han sucedido tantísimas cosas, donde cada uno de los que estamos, de los que hemos estado por allí, hemos acumulado tantísimas vivencias, solo puedo decir que si bien es cierto que las instituciones están muy por encima de las personas, quienes al fin y al cabo estamos de paso, no les menos que el alma de las instituciones somos precisamente las personas. En este caso, todas aquellas que formamos parte de la comunidad educativa, independientemente del sector al que pertenezcamos, y son cada una de ellas las que nos hacen tomar conciencia de que existen otros puntos de vista, otros pareceres, otras opiniones, otras creencias, lo que en definitiva nos enriquece y nos hace mejores, haciendo mejor así a la institución a la que representamos. Por ello, porque mi agradecimiento a quienes habéis consolidado a lo largo de estos 20 años al centro como una institución que cumple los objetivos para los que fue creada es absoluto, quisiera deciros que el compromiso de este humilde director y de todos sus compañeros de equipo directivo, sin quienes no sería nada, es absoluto con todos los que formáis parte del pasado y del presente del Instituto, los que ya para siempre formáis parte de la historia del Instituto de Educación Secundaria Alarife Ruiz Florindo. Muchísimas gracias. Aplausos. Llega el turno del presidente de Lampa, Alberto Millán. Un fuerte aplauso para él, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Ante nada, agradecer a todos por estar aquí una noche tan mala como esta, ¿no? Hace ya algo más de 20 años, un grupo de padres, profesores y el propio ayuntamiento de esta localidad iniciaron los trámites para conseguir que en noviembre de 1997 se pusiera en marcha este instituto, Instituto Alarife Ruiz Florindo. Con lo cual, los alumnos de Fuentes no tendrían que desplazarse desde ese momento a las localidades próximas de Écija, Marchén, etc., para realizar sus estudios de secundaria. Por ello, queremos desde aquí daros las gracias a todos los que habéis conseguido que se inaugurara este instituto. Me gustaría resaltar la importancia que ha sido en estos 20 años el AMPA Fuentes de la Reina, para que este instituto, desde los inicios y desde aquí, quiero agradecer a todas las personas que en algún momento formaron parte de este AMPA y, en concreto, agradecer a todos los que formasteis parte de sus juntas directivas representados por sus presidentes, don José Prat, doña Matilde Villar, doña Estefanía López, don José Juan Dios Caro y doña Carmen Lora. Muchas gracias por vuestra dedicación y la abad por este AMPA y el instituto. Qué importante ha sido y es que tengamos una asociación de padres y madres, pero también cabe destacar que sin una buena relación y colaboración con el equipo directivo no serían posibles los logros realizados en el instituto. Por ello, gracias a todos los directores y sus equipos directivos del instituto a lo largo de estos años. Y cómo no agradecer al Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía su labor por la educación en este pueblo. Sin vosotros nada sería posible. Gracias. Y, para terminar, me gustaría recordar, señor director Paco, que hace más o menos unos ocho días estábamos reunidos en tu despacho para valorar y ver las necesidades del instituto para este año. Hablábamos de nuestra interminable pista de deportes, de la necesidad del pintado del centro, de una estaquilla para los alumnos, de la realización de algunas charlas dirigidas a los alumnos y a los padres, pero, sobre todo, comentábamos la necesidad de disponer de un desfibrilador cardíaco, que ojalá que nunca tengamos que utilizar. Y, como no hay un cumpleaños sin un regalo, desde la directiva de este AMPA y en colaboración con el Ayuntamiento, queremos hacer entrega al señor director de un desfibrilador cardíaco para este centro. Aplausos. Simplemente quería agradecer de corazón de verdad este regalo, como han comentado. Esperemos que tenga que quedarse siempre en la caja, pero, si alguna vez fuese necesario, este detalle es espectacular. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Comenzamos con la entrega de premios de los ganadores del certamen literario. Entrega el premio, para los del primer ciclo, Elisa Barrera, tesorera del AMPA. Por favor, suba al escenario. Llega el momento Goya. Y los finalistas de segundo A, Lucía López Caro. Un fuerte aplauso. Aplausos. Tenemos a otra finalista, pero que no ha podido acudir. Se trata de Nuria Pérez Muñoz, de segundo SOB. Pido un fuerte aplauso. Y vamos ahora con la ganadora. Tan, 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 tan. De primero SOB, Laura García Barrera. Muchas gracias. El dúo Vúlcula nos va a interpretar otra pieza. En este caso es de la banda sonora de Sruek. Aplausos. Amén. 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 Dentro de un instituto, como siempre, tenemos que destacar la figura tan importante de los alumnos. Y por ello, hoy tenemos el discurso de dos exalumnos. Comenzamos con el primero. Se trata de Inmaculada Guerrero. Por favor, suba al escenario. Exalumna del Alarí Ferrui Florindo. Vamos a escuchar su discurso. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Y agradecer al equipo directivo por contar conmigo esta tarde. Bueno, pues bien. Hace ya algunos días que se me propuso intervenir en este acto. Al principio no lo tuve muy claro. Recuerdo que le comenté a Paco que no tenía yo mucho don de palabra para este tipo de cosas. Pero, aun así, le prometí que me lo pensaría. Y la verdad que me sorprendí a mí misma porque de pronto me entraron unas ganas tremendas de hacerlo. Me animé al pensar que quizá era un bonito día para decir en voz alta todo eso que recordamos y hablamos sobre aquella etapa, los que todavía hoy tenemos la suerte de coincidir y compartir momentos. Entonces, me puse a pensar qué podría decir esta tarde aquí, qué anécdotas podía contar. Y, al final, siempre llegaba a la misma conclusión. Al final, siempre recordaba a personas, a profesores y, además, sonreía al hacerlo. Quizá era por todo aquello que nos enseñaron y, sobre todo, cómo lo hicieron. Así que dejadme hoy traer a este salón algunos nombres que, aunque no conozcáis, para nosotros fueron importantes. Recuerdo a Mari Carmen Castillo, a Mamen para todo, con lo que aprendimos, a base de disfraz y creativos trabajos, que la revolución francesa fue un grito a la libertad. A un tal Pablo Aina, bohemio profesor, que a todos los de letras nos obligó a pensar y a reflexionar con aquellas citas que cada mañana ponía en la pizarra. Inolvidable Mariby, sobre todo para nosotras las alumnas, con esa personalidad jovial y moderna que nos enseñó en sus clases a disfrutar de los grandes clásicos de la literatura universal y con la que personalmente aprendí, aunque me haya dado cuenta ahora, que para leer una brillante novela erótica que tanto están de moda ahora, quizás haya que recurrir a Madame Bovary. A Paco y a Javier, aquellos dos recién llegados profesores de educación física, pareja de torbellinos donde los hubiera, que nos enseñaron a practicar esta asignatura de una forma seria y a las que somos más enamoradas del deporte, nos iniciaron en un estilo de vida. Agradecer a Manolo su labor impartiendo latín en este instituto, porque aunque dicen los que saben que es una lengua muerta, ya se ha encargado él de mantenerla latente y viva durante tantos años. Nombrar especialmente a dos pesos pesados de nuestro alerife Ruiz Florindo, a don Jesús, por su dedicación incondicional como profesor para este centro y como persona y referente durante nuestra etapa de secundaria y bachillerato para muchos de nosotros. A don Ramón, recordar hoy ese silencio y esa mirada al principio de cada clase que nos enseñó que la disciplina y la seriedad en ciertos contextos son imprescindibles y ahora, con tanto cariño y respeto, lo valoramos sus antiguos alumnos. Mencionar, por supuesto, a Francisco Crespillo, que tantos años le dedicó, también a las clases de este centro y a la dirección, y recordar a tantos otros que, sin nombrarlos individualmente, han dejado parte de su esencia por nuestro instituto. Ya ha pasado algún tiempo de aquella etapa y ahora, que afortunadamente trabajo en la disciplina que estudié, en la educación, tengo que deciros que me ilusiona hacerlo aquí, en mi pueblo, y en el instituto donde me enseñaron y empecé a entender que solo a través de la educación y la formación sería posible conseguir y cambiar todo lo que nos propusiéramos. Ahora que le dedico algunas horas del día a muchos alumnos de este centro, intento rescatar algo de los conocimientos, valores y sabiduría que en algún momento aquí aprendí, y os puedo asegurar que aparecen más de lo que me podría imaginar. Y como dice el refranero popular, que es de bien nacido ser agradecido, hoy me gustaría serlo con todos los que en algún momento han sido parte de todo esto. Así que gracias al centro por facilitarnos unas instalaciones envidiables, aunque siempre mejorables. A un equipo educativo indiscutiblemente cualificado que formó a lo que ahora son grandes profesionales. Y a todo el personal que de alguna forma aportaba algo cada día y por lo tanto también es merecido su reconocimiento. Así que gracias a copistería, a conserjes, a secretarias y limpiadoras que hacían y hacen, y de ello me consta que todo está a punto cada día. Y por último, y permitidme quizás mi defecto profesional como educadora, que aproveche este momento para mandar algunos mensajes de alegría, de ánimo, de motivación y optimismo a todos los alumnos de este centro para que aprovechen el instituto que tienen a su disposición, porque nada tiene que ver con una cárcel, como a algunos ya se les ha ocurrido escribir por ahí. Nuestro instituto es un punto de encuentro para los jóvenes. Es el lugar donde imperan las inquietudes, la razón habla, donde la cultura rebosa, la diversión baila por los pasillos y donde comienzan las primeras historias y el principio de todo. Decirles que aprovechen estos años con la locura propia de esta etapa, pero con la cordura mínima necesaria para entender que son años claves para su formación. Y termino haciendo referencia a una frase que decía el famoso profesor Keating en el Club de los Poetas Muertos, que decía así, acérquense, escuchen, lo oyen, carpe diem, aprovechar el momento, chicos, haced que vuestra vida sea extraordinaria. Y añado, y probablemente en nombre de todos mis compañeros que ya estuvimos en el Alarife Ruy Florindo, estáis en el lugar perfecto y en las manos adecuadas. Muchísimas gracias. Otro de los alumnos que van a recitar, a contar, a narrar su discurso, por favor, David Díaz, suba al escenario. Soy yo. Bueno, quiero dedicar mi discurso a todos los profesores de la Alarife Ruy Florindo, pero en especial a cuatro que a mí, por ejemplo, me han marcado, que son Miguel Ángel, Jesús Ávila, Alicia y Concha. Muchas gracias. Comienzo. Buenas tardes. Hoy estamos todos reunidos para celebrar el vigésimo aniversario del Instituto Alarife Ruy Florindo. Cuando Paco Gómez, nuestro director, me propuso escribir un discurso como antiguo alumno para leerlo en esta gala, le dije que estaba encantado, encantadísimo. A los dos segundos de aceptar pensé, vaya marrón. He pasado un par de días y noches delante de esta hoja de papel reflexionando. Todo gravitaba alrededor de la misma pregunta. ¿Qué puedo decir en mi discurso? ¿Qué digo? Automáticamente, las musas comenzaron a hacer su trabajo y vinieron a visitarme. No querían café ni nada. Ya sabéis cómo son las musas. La inspiración comenzó a florecer y decidí que el mejor discurso de un exalumno es contar en primera persona su propia experiencia. Pues allá va. Seis años hemos pasado la mayoría entre esas paredes. Seis horas diarias, lo que equivale a 366 minutos por día, de lunes a viernes, de enero a diciembre. Pero, ¿sabéis qué es lo mejor? Que haciendo memoria, ordenando mis recuerdos, llegué a la conclusión de que una de las mejores etapas de mi vida las he vivido en ese lugar, en el instituto. Entrábamos siendo niños y niñas, asustados, que desconocíamos lo que nos iba a deparar el destino, cuando cruzáramos las puertas de la narife. Sin darnos cuenta, el primer día que pisábamos ese suelo, comenzábamos a poner los primeros ladrillos para construir nuestro futuro. Todos hemos entrado siendo niños y niñas, y hemos salido convertidos en mujeres y hombres. Doy fe. En mi caso, disfrutaba cuando iba al instituto. Pues sí, porque era el templo del conocimiento, pero sobre todo, el santuario de la amistad. ¿Cuántos lazos de unión hemos hecho? Amigos que seguimos teniendo y tendremos con certeza para toda la vida. ¿Y qué importantes son? Por los pasillos de nuestro instituto han pasado futuros médicos, maestros, químicas, abogadas, enfermeros, peluqueros, periodistas, presentadores, electricistas, odontólogos, arquitectas, carpinteros y un sinfín de alumnos que han desempeñado diversas profesiones. Todos persiguiendo nuestro sueño, o al menos intentándolo. El alarife era aquel lugar tan particular donde aprendían lo que era una ecuación de segundo grado, que la atmósfera tiene cinco capas, y todo ello gracias a profesores y profesoras que día tras día acudían a su puesto de trabajo para cultivarnos, pero también para que aprendiéramos a ser personas racionales, valientes y educadas. Para ello, antes de finalizar mi discurso, quiero agradecer a la figura del profesorado que tan importante es en nuestra vida. Por lo tanto, esto va para ustedes. No hay palabras para expresar tanta gratitud a su noble trabajo, empezando por su entrega en mi aprendizaje, por compartir su sabiduría y por impulsarme a ser cada día mejor. Gracias por su eterna tolerancia y amabilidad, por fomentar la educación en nuestro pueblo de generación en generación, inculcando valores y sembrando el conocimiento. Gracias por su incansable amor, por la paciencia en cada uno de nuestros pasos, por ayudarnos a salir adelante, a todos y cada uno de los alumnos que hemos pasado por vuestras aulas. Por estar con nosotros en nuestras caídas y logros. Gracias por ese trabajo que depositáis en nosotros y por dedicar un poco de vuestro tiempo para enseñarnos con mucho esfuerzo lecciones de vida. Por brindarnos un trocito de su experiencia para que nosotros podamos también dejar huella en la humanidad. Y finalmente, por darnos la oportunidad de poder confiar plenamente en nosotros mismos. Muchas gracias. Entregamos ahora los premios de tercero y cuarto. Hace la entrega Mari Carmen Vázquez, secretaria de Lampa. Un fuerte aplauso para ella. Y los finalistas son, de cuarto ESOB, Ruth Muñoz Muñoz. Suba al escenario, por favor. Hay que ver lo incómodo que es este pasteíto ahí en el silencio. Ven, ven, ven. Acércate. Que vas a cantarnos hoy. Le tiemblan hasta las pestañas. Bueno, y la otra finalista, Meriem Bouza Bouradi. Un fuerte aplauso para ella, de tercero ESOB. Aplausos. No. Bueno, sí, el ganador. Uy, que se me ha ido la cabeza. Un momento, un momento, por Dios. Y el ganador de cuarto ESOB, Antonio Suárez Fernández. Muchas gracias. Continuamos con otra pieza musical del Grupo Duovúrcula del autor Jan Tiersen. Aplausos. 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 Amén. 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 No veo nada, pero no lo voy a leer. Bien, aquí se ha dicho… Buenas noches antes de empezar. Se ha dicho por parte de los intervinientes que están orgullosos del instituto que tiene, efectivamente. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas. No fue fácil nuestro inicio. Yo, como profesor de Historia, simplemente porque así me lo pide, les voy a hacer un breve resumen histórico de nuestros pasos por el instituto hasta llegar a lo que tenemos ahora mismo, a lo que tienen nuestros alumnos, a lo que tienen nuestros profesores, a lo que tienen los padres de esos alumnos. Yo, cuando llego y veo la sala de profesores, enorme sala de profesores, donde todos tienen sitio, y nosotros teníamos una habitación de 10 metros cuadrados, cosa así, y esa era nuestra sala de profesores. Y esa era la biblioteca, en la misma sala, ¿eh?, y esa era los departamentos. Los departamentos, los profesores que componían los departamentos, los distintos departamentos, guardaban sus documentos en cajas que se ponían en lo alto de las estanterías que guardaban los pocos libros que teníamos. Todo empezó con la publicación de la LOSSE, en el 1990. Resulta que la LOSSE, como bien ha dicho Paco, ampliaba la educación obligatoria, y en vez de hacerlo hasta los 14 años, pues se aumentaba hasta los 16. Eso hizo que muchos institutos tuviesen que cambiar su filosofía. Y los institutos de Écija llegaron a la conclusión de que antes de que les cogiese el toro, pues iban a coger ellos el toro por los cuernos, y adelantaron la educación, adelantaron la implantación de la LOSSE. Como resulta que Fuentes de Andalucía, junto a la Luciana, Caña del Rosal, pertenecíamos al área de intervención de Écija, pues tuvimos la oportunidad de adelantar también la implantación de la LOSSE en nuestra localidad. Ello nos permitió, en un principio, pues que nuestros alumnos, como bien ha dicho el presidente de la AMPA, me parece, o también Paco, dejasen de salir fuera de la localidad y poder quedarse estudiando en ella. Claro, no era todo fácil, no era así tan deprisa. A nosotros, en el curso… voy a ponerme las gafas porque los números no me acuerdo. En el curso 93-94, pues los institutos de Écija adelantaron la implantación de la LOSSE. Sí, todos los institutos. Salió de uno, pero tuvieron que coger los demás. Sí, por lo tanto, todos los cogieron. Y eso nos hizo que dos años posteriores se quedase en Fuentes, se crease en Fuentes una sección delegada del Instituto Luis Vélez de Guevara. Ello permitía a los alumnos de Fuentes no tener que desplazarse a Écija ni desplazarse a otros, a Marchena o a Carmona, como era lo habitual, y poder desarrollar aquí, por lo menos, tercero y cuarto de eso, en un principio. ¿Dónde fue? Porque la sección delegada no tenía edificio. El instituto, cuando nació, fue un incordio. Vino a incordiar la tranquilidad de las dos instituciones educativas que había en el pueblo, el Colegio Santo Tomás y el Colegio Santa Teresa. ¿Y por qué era un incordio? Pues simplemente porque venía a alterar la tranquilidad de ánimos que los profesores, los padres, la AMPA, tenían. Y, por lo tanto, fuimos un incordio. En un principio, dos fuimos muy bien aceptados, pero, bueno, teníamos que seguir luchando. En un principio fuimos, bueno, la sección delegada, yo, entonces, era director del Colegio Santo Tomás, empezó a funcionar por las tardes en el Colegio Santo Tomás. Por la mañana estaban los niños de primaria y, por las tardes, los niños de secundaria. Al año siguiente, pues, se nos trasladó a otro edificio. Es decir, como verán ustedes, no estábamos nunca fijos, estábamos móviles. ¿Y dónde se nos llevó? Pues nos llevaron a Santa Teresa, al Colegio Viejo de Santa Teresa, que es el edificio matriz nuestro, el más viejo de nosotros, el que nosotros hemos siempre desarrollado allí. Después se le ha ido agregando cosas, pero el matriz fue el que se nos dio. Pero no se nos dio entero, se nos dio todas las aulas, menos lo que ahora mismo es la biblioteca, lo que es ahora mismo el aula de música, me parece que es el aula de música, porque ahí estaban instaladas el comedor y la cocina del Colegio Santa Teresa. Figúrense ustedes, a las dos de la tarde, nuestros alumnos dando clases y el olor a comida saliendo desde el comedor. Era una odisea. Los alumnos que entraban a las ocho de la mañana, pues a las dos de la tarde tenían un hambre, vamos, y el olorcito cada día de la cocina y del comedor, pues, y además el jaleo de los alumnos, de los alumnos del Colegio Santa Teresa, que ya estaban comiendo. Al año siguiente se nos instaló, se nos creó el Instituto Definitivo, es decir, unimos los primeros, segundos, terceros y cuartos, pero no teníamos edificio. Otro incordio. Otro incordio para el Colegio de Santa Teresa. El Colegio Santa Teresa nos tuvo que ceder un edificio, el edificio blanco, el que está en el centro de Santa Teresa, y nosotros ocupamos ese edificio y ocupamos, seguíamos ocupando el edificio matriz, pero sin la cocina y sin el comedor, que seguía siendo de Santa Teresa. Teníamos una puerta, una valla, una puerta, y por allí entraban los alumnos. Sin embargo, eso fue un adelanto para nosotros, porque nos permitió unir desde primero a cuarto. Y también tuvimos otro problema añadido, porque a los profesores de secundaria se unieron los maestros de segunda etapa que se incorporaron a la secundaria. Y había dos cuerpos dando clases, aunque ustedes parezca que es... Bueno, pues somos todos iguales. No somos todos iguales. Dos cuerpos dando clases tenían las mismas obligaciones, pero no tenían los mismos derechos. Y eso hay que barajarlo, hay que coserlo de alguna forma. Y lo que pasa es que tuvimos la suerte que entre los profesionales, tanto los de secundaria como los de primaria que se incorporaron a la secundaria, hubo un buen feeling, como ahora se llama. Hubo una buena armonía. Yo le he dicho al director que le iba a decir de dónde salió una cosa que habitualmente se hace en el instituto y que yo me alegro que me inviten habitualmente. Y es la paella. La paella solamente nació de tener que unir las ideologías de dos colectivos diferentes que estábamos en el mismo centro pero estábamos separados. Porque los de primaria, los profesores que se habían incorporado en primaria estaban en el edificio blanco. Los profesores de secundaria estábamos en el edificio matriz. Es decir, no teníamos apenas relación. Aunque éramos en el mismo centro, no teníamos. Y había que habituar a la gente a tener relación unos con otros. Y entonces al equipo directivo se nos ocurrió que periódicamente hacer una paella y por lo menos durante la paella se hablaba. Porque la comida, el estómago es muy agradecido y nos sirve para hacer todas esas cosas. Pero también tuvimos un problema que es lo que ha dicho Paco. Nosotros nos encontramos un instituto sin ningún documento. Nada. No sabíamos nada. Había que hacerlo todo nuevo. Y entonces durante ese curso tuvimos que elaborar los documentos normales del centro donde se iba a pasar nuestra educación. No nuestra educación, sino la educación que teníamos que impartir a nuestros alumnos. Y así, a lo largo de ese curso, tuvimos que realizar primero, en un plazo muy corto de tiempo, el plan anual de centro. Era vital. Teníamos que trabajar ese curso y teníamos que tener un plan anual de centro. Pero a lo largo del curso tuvimos que elaborar el proyecto educativo del centro, que no iba a ser para un curso, sino iba a servir para los siguientes cursos. Claro, este proyecto seguramente si lo analizásemos pues habrá cambiado totalmente, porque todas las cosas cambian. Pero hay un elemento que es común que es el proyecto de centro. Todos los centros tienen su proyecto. Y así tuvimos que hacer en primer lugar el análisis del contexto, de dónde nos movíamos, de dónde estaban nuestros alumnos, cuál era la problemática de sus padres, cuáles eran los aspectos sociales, económicos, en fin, todo. Tuvimos que crear unas finalidades educativas para insertarlas, para saber en dónde teníamos que fijarnos para elaborar nuestro plan de centro. Tuvimos que hacer el proyecto curricular del centro, porque aunque el ministerio nos daba unas directrices, lo publicaba en Boja, pero nosotros teníamos que adaptarlo a nuestro centro. Y por último tuvimos que hacer un reglamento de organización y funcionamiento, porque había que crear un sistema de disciplina. La convivencia tiene que tener unas leyes, tiene que tener unas normas, y nadie se puede saltar las normas, ni el que las hace, ni al que va dirigida. Y eso se llamaba para nosotros reglamento de organización y funcionamiento. Todo el mundo, todo el colectivo, desde los profesores hasta el último mono de la compañía, que eran los alumnos, pues teníamos que, tenían que obedecer ese plan de, ese régimen, ese reglamento, porque es la vida, lo que daba la vida al centro. Indudablemente nos faltaban edificios. Santa Teresa seguía reclamando su edificio, porque para ser más incordioso, pues tuvieron que trasladar, los alumnos de preescolar, lo tuvieron que trasladar a un edificio de Santo Tomás. Y a su vez Santo Tomás irse a otro edificio definitivo, es decir, un lío, verdaderamente un lío. Por eso digo que el Instituto Alarífer Ruiz Florindo pues vino a incordiar la paz educativa, una paz sosegada, tranquila, del pueblo de Fuentes. Sin embargo, nosotros sabíamos que teníamos que seguir luchando porque el futuro de nuestros alumnos, el futuro de los alumnos que estaban en Santo Tomás y el futuro de los alumnos que estaban en Santa Teresa pasaba por lo bien o mal organizado que estuviese el Instituto Alarífer Ruiz Florindo. Por eso seguimos luchando por los edificios. Nos crearon el edificio, nos dotaron el edificio que se llama, que es del ladrillo, del ladrillo visto. Ahí tuvimos problemas porque la empresa dio en quiebras, dejó el edificio sin hacer, un verdadero problema. Cuando nosotros fuimos un día a la delegación que nos acompañaba el alcalde del pueblo, el presidente de la AMPA, que no me acuerdo quién era, creo que era Miguel, y otras personas, pues fuimos a hablar con la delegada, que era una delegada en aquellos momentos, y nos dijo, mira, edificio no os puedo dar porque no hay dinero, pero a cambio os voy a dar el bachiller. Y entonces nosotros le dijimos que sí. Y cuando le dijimos que sí, porque íbamos pidiéndole parte del edificio, nos dijo, bueno, ¿y dónde vaya a meter el primero bachiller? Y dijimos, bueno, nosotros ya nos la arreglaremos, nosotros ya nos arreglaremos dónde puñeta vamos a meter el primero bachiller. Pero el primero bachiller no quedamos con él. Luego ya será, claro, piensen ustedes, la consejería, los conserjes, donde hacíamos la fotocopia, estaba en la puerta de entrada. ¿No se acuerdan ustedes, o los alumnos se tienen que acordar? Un cortado que teníamos allí hecho de aluminio. Eso era todo nuestro edificio. Es decir, cualquier espacio, cualquier espacio era válido. Debajo de la escalera de subida hicimos la cafetería. Debajo de la escalera, que había dos escaleras, después cuando se hizo el edificio nuevo se cortó. Pues debajo teníamos la cafetería. Éramos un instituto como, además, no lo pensábamos como los grandes institutos, con su cafetería, con todos los elementos, pero íbamos cogiendo espacio, por muy pequeño que sea, siempre le dábamos utilidad. Nosotros no desperdiciamos nada, ningún espacio libre, cualquier rincón era válido para hacer una clase de apoyo, la clase de música, cualquier cosa. La alegría fue cuando ya estábamos instalados en segundo de bachiller, nos viene diciendo que no iban a hacer el edificio final. Y en el edificio final pues ya venía la biblioteca, que fue luego sala de profesores, o que hay ahora sala de profesores, los laboratorios, los departamentos. ¡Qué alegría! Ver que ahora yo me reúno con mis compañeros de departamento y me reúno en una habitación donde tengo todo el material que necesito para dar las clases de lengua, de matemática, de francés, de historia, de lo que sea. No en una caja. Piensen ustedes que tuvimos cajas, ¿eh? Yo tengo que agradecer, lógicamente, a todos los profesores que durante el tiempo que yo estuve siendo director se entregaron definitivamente y con intensidad en lograr objetivos de educación para fuentes, para los alumnos de fuentes. Sin ellos, indudablemente, sería imposible. Bueno, tengo que decir que alguna lamparilla teníamos, en un colectivo tan grande no podemos decir que todos somos perfectos, pero bueno, también lo lidiábamos como podíamos. Esos desperfectos, esos profesores que podíamos decir entre comillas desperfectos, pues también los lidiábamos, ¿eh? pero los tuvimos, los tuvimos, claro, como es lógico. No quisiéramos tenerlos, ¿eh? Porque la educación debe ser tomada en serio no solamente por los profesores, sino también por los padres. Y yo ahora, cuando voy al instituto y veo que nuestros alumnos son, han ido a Suecia, han hecho intercambios, hacen intercambios con Suecia. ¿Cómo iba a pensar yo que cuando empezamos el instituto que no teníamos nada, nuestros alumnos iban a irse en intercambio con otros alumnos de Suecia? Bueno, de Suecia o de cualquier lado, pero digo de Suecia porque a Suecia, ¿no? ¿Dónde van? Es decir, que para nosotros es impensable y sin embargo eso ha sido una evolución positiva del centro. Yo por eso a los compañeros desde aquí les doy las gracias. Muchas gracias. Turno de Francisco Martínez, alcalde de Fuentes de Andalucía. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas noches a todos y a todas. Señor director, señor presidente de Lampa, señores anteriores directores, señores anteriores presidentes, padres, madres, alumnos, alumnas, vecinos, todos y todas, bienvenidos a este acto. Un acto que hace y celebramos 20 años de un recorrido de una institución tan importante como es un instituto y más en un pueblo con las características de Fuente de Andalucía, un pueblo enclavado en el medio rural de la Campiña Sevillana. Pero quizás lo menos importante de hoy es celebrar el número, el cumpleaños. A mí me gustaría destacar y me va a costar trabajo porque ya han sido muchos los compañeros y los ponentes que han hablado prácticamente de todo, pero sí recalcar y aprovechar esta situación, este acto para recalcar ciertos valores y ciertos elementos que creo que son importantes y toca decirlo hoy. Cuando hablamos del 20 aniversario de un instituto, cuando hablamos del 20 aniversario de la Arife Ruiz Florindo, tenemos que hablar y poner en valor también la educación, pero la educación con apellido, la educación pública y de calidad. Hablar de la Arife Ruiz Florindo es hablar de educación pública y de calidad y es importante los tiempos que corren defenderla, defenderla y airearla como un valor al cual no podemos renunciar nunca para que al final tengamos una proyección y unas personas con un futuro y donde se cumpla su sueño. Por tanto, cumplimos años pero también recargamos que la educación tiene que ser pública y de calidad. También creo que hay que aprovechar este cumpleaños, este 20 aniversario para recargar lo importante que es la educación pero llevada desde un punto de vista una perspectiva colectiva. Todos somos importantes, decía un escritor importante, la tribu es la que enseña, la tribu es la que educa y en una comunidad educativa todos somos importantes. El profesorado, la familia, los alumnos y también la institución. Yo creo que hoy es un día importante también para decir que se hace educación pero desde una perspectiva colectiva y recargar a los maestros, a los profesores que ya no están pero estuvieron y que, como dice nuestro himno, nos dieron luz y nos dieron alma para seguir luchando y peleando por nuestra educación. Hay que recargar también la importancia de los profesores que no son de aquí, no son de Fuentes pero hacen educación en Fuentes y que claramente demuestran que la educación es lo primero. Hay que también hacer hincapié y recargar la importancia de la comunidad, de los profesores y los maestros que son de Fuentes pero no hacen educación en Fuentes porque llevan la educación y Fuentes Andalucía como un trocito, como un ladrillo de lo que sería la vivienda. Y hay que recargar también a las familias, a los padres y a las madres que están constantemente peleando, luchando para que la institución, en este caso el instituto o cualquier centro de nuestra localidad estén lo mejor posible. Yo siempre digo lo mismo, no abandonar nunca esa trinchera porque si se abandona se empieza a perder un poco esa pelea. Por supuesto, a todos los profesionales que están vinculados y que están de alguna manera trabajando también desde otras instituciones como puede ser el ayuntamiento para que la educación en nuestro pueblo mejore y el instituto también mejore. Y, cómo no, a los alumnos, nuestro centro donde todos miramos y donde tenemos que seguir mirando. Es importante recargar la importancia y valga la redundancia de la comunidad en su conjunto. Y yo creo que también es un buen momento para hacer balance. Yo creo que cuando se o transcurren 20 años hay que pararse y hacer balance. Pero el balance tiene que significar también proyección. No solo basta con mirar hacia atrás y decir lo que hemos hecho, sino que mirando hacia atrás también tenemos que proyectar qué queremos ser en un futuro. Yo creo que por destacar, porque son muchas las cosas que seguramente podremos destacar de un balance de 20 años, a mí sí me gustaría recargar quizá porque en la época donde nos ha tocado gobernar a mí en particular que son ya 10 años prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad de la vida de este aniversario, de este cumpleaños, yo sí me quedo con una cosa. Y es muy importante y hay veces que no se ve. Pero bueno, los que trabajan en educación no vamos buscando el escaparate como se suele decir o los resultados inmediatos sino a largo plazo y es la erradicación total del ascentismo escolar y la prevención del fracaso escolar. Es una meta que nos pusimos y que hoy día podemos presumir de ella. Lo dejo como botón. Muchas cosas más son las que están conseguidas y en 20 años, como ha dicho Jesús y como ha dicho el director, ahí están mostradas. Y voy terminando. Yo creo que hay que aprovechar estos 20 años, hay que aprovechar este cumpleaños y este aniversario para recargar lo que desde mi punto de vista verdaderamente debe ser una institución educativa. Hay que formar o por lo menos se trata del instituto que es la etapa previa a la educación superior donde ya vamos o van los alumnos encaminados a qué quieren hacer y lo reflejan tres, cuatro frases. Hay que formar lo mejor arquitectos pero hay que formar arquitectos que sepan que hay gente sin techo. Hay que formar a periodistas que cuenten la verdad pero que sobre todo le den voz a los que no la tienen. Hay que formar a maestros a maestros que den educación y enseñen pero que sobre todo trabajen por la educación pública y de calidad. Hay que enseñar y construir médicos pero médicos que no solo curen y sean los mejores cirujanos sino que luchen porque la sanidad no cueste ni un duro. Esa es la verdadera labor la verdadera meta que cualquier institución pública educativa tiene que hacer. Yo creo que después de 20 años el instituto lo ha conseguido lo ha conseguido y con crece porque al final tenemos que formar además de grandes académicos grandes profesionales a personas porque quizás mira muy reciente quizás Antonio mañana tenga que venir a Fuente porque ya hace 15 años que estaría en una casa viviendo dignamente porque los colegios los institutos las instituciones educativas y los pueblos hacen personas con valores y también profesionales. Así que muchas gracias y feliz cumpleaños. De aquí no se va nadie hasta que no cantemos el cumpleaños feliz, ¿eh? Bueno, vamos a ahora repartir pues el premio del tercer ciclo del primero y del segundo de bachiller. Entrega el premio Inmaculada Aguilar vicepresidenta del AMPA suba al escenario la finalista de primero de bachiller a Sara Lora Navarro un fuerte aplauso para ella. ¡Olé! 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 Y el ganador de primero David Domínguez Menor un fuerte aplauso para él Muchas gracias. Continuamos una nueva pieza del dúo Bolero Contigo Aprendí ¡Olé! 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 Olé! ¡Olé! ¡Olé! Olé! ¡Olé! 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 Gracias. Me comentan por el pinganillo, Paco, por favor, que ahora lo regalo. Un fuerte aplauso, por favor. Momentazo ahora. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vámonos! ¡Te deseamos todo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Olé! ¿Alguien tiene un cuchillo? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos con la última pieza que nos va a interpretar nuestro maravilloso dúo vúrcula, Itún Leaves. ¡Aplausos! 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 Llega ahora uno de los momentos más emotivos que vamos a tener esta noche esta noche de la nostalgia, del recuerdo comenzamos con la inauguración de la exposición de fotografía se tratan de fotografías que hemos recopilado de los 20 años de la Larife Ruiz Florindo hemos recuperado esa parte, hay muchas, hay muchísimas pero son esas las seleccionadas también pueden ver que tenemos las orlas de todos los años ese festival de caras, ahora vamos a verla todo el mundo a divertirnos y Paco Gómez se va a encargar de la inauguración un aplauso para él bueno si antes ponía en valor a la institución frente a las personas ahora quisiera poner el acento en estas quisiera hacerlo en aquellos momentos especiales protagonizados por quienes formáis o habéis formado parte del instituto durante estos 20 años y que alguien inmortalizó sin ser en absoluto consciente de que iban a tener la difusión que desde hoy se les va a dar momentos que hemos querido rescatar del olvido y recuperarlos para compartirlos no solo con sus protagonistas sino con todo el pueblo tengo que reconocer que a mí que llevo ya el instituto en las venas me hace especial ilusión mostrar a todos fuentes de Andalucía algunas de las escenas vividas por todos aquellos que como decía antes ya irremediablemente somos historia de Elías Alarífer Ruiz Florindo si quisiera antes de proceder a la inauguración de la exposición fotográfica en este día tan especial recordar a dos brillantes personas que desaparecieron de nuestras vidas y que tanto nos aportaron en su paso por el instituto me refiero a Ana Vázquez Martín niña encantadora que después de dejarnos movilizó a todos sus amigos para reivindicar que permaneciera entre nosotros para siempre y quien desde entonces da nombre a nuestro salón de actos nombre que pronuncio con orgullo cada vez que tengo la oportunidad y por supuesto quisiera recordar a José Luis Fernández Puentes que fue nuestro maestro de tecnología José Luis tenía una enorme simpatía una espontaneidad natural fuera de lo común una personalidad arrebatadora era simplemente especial y maravilloso lo tenía todo para ser feliz y hacer feliz a la gente que le rodeaba sin embargo la vida al igual que Ana le mostró su cara más amarga, injusta e incomprensible acabando con todo sin que para los que tanto lo apreciamos y lo queríamos exista ninguna razón que pueda hacernos entender este sinsentido tan absoluto por último cumpliendo como decía Inma con aquello que me inculcaron mis padres desde muy pequeño de que es de bien nacido ser agradecido quiero agradecer a Patricia Navarro Ruiz el diseño y la creación del cartel de la exposición fotográfica que desde hoy hasta el día 22 de diciembre va a poder contemplarse en este mismo salón en el que nos hallamos y por supuesto a todos aquellos que habéis colaborado en la misma muy especialmente a una persona cuya capacidad de trabajo e implicación en el buen funcionamiento del instituto son extraordinarias una persona a la que tanto yo como mis compañeros de equipo directivo le vamos a estar eternamente agradecidos por la labor que viene realizando a diario desde hace ya mucho tiempo y una persona sin la que esta exposición fotográfica no hubiese sido posible durante el último mes ha doblado su horario de trabajo incluyendo fines de semana y ha puesto en esta tarea toda su ilusión y todo su cariño para que hoy podamos disfrutar retrotrayéndonos a muchísimos de los momentos vividos durante estos 20 años por ello, porque es sin duda a ella a quien corresponde a quien corresponde los honores le pido a Eva, a nuestra Eva que suba al estrado y proceda a la inauguración oficial de la exposición fotográfica del vigésimo aniversario del Instituto de Enseñanza Secundaria Alarifes Ruiz Florindo ¡Aplausos! 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 Señoras y señores damos por concluido este acto ya saben que pueden pasar para ver la fotografía tienen para coger horas fuerzas en la puerta un refrigerio y un aperitivo y como siempre daros las gracias es un placer ¡Y viva la educación! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.